Saludos para la tía Ali y el tío Monchi del Chaco, Kitilifi Le dedicamos este temita de parte de 200KB y su conjunto Y suena SINUA ¡Vamos la gente Chaco! ¡Vamos el Chaco! Le dejamos este temita de corazón Para que vayan a la calle, así nos contratan por allá Nosotros nos vamos a estar visitando para comer un bizito de Andila ¡Oh! ¡Vamos! ¡Volta! 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 Pasados los años, y no podemos agradecer, también hay que guardar. Amor de arriba, arriba, arriba. Los guiados, los guiados, los guiados, los guiados, los guiados, los guiados, los guiados. Amor de arriba, arriba.